5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, hey, 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 contemos, 1, 2, 3, 4, hi-fi, 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 hi-fi, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, soy Miele! ¡Hola, soy Caro! ¡Hola, soy Javi! ¡Hola, soy Donnie! ¡Hola, soy Steffi! ¡Celebremos todos juntos! ¡Porque ya comienza Hi-Fi Fiesta! ¡Hoy voy a viajar al espacio exterior. No puede esperar a averiguar si hay alguien allá arriba. ¡Ceobe al espacio exterior también! ¡Ceobe al espacio exterior también! ¡Ceobe al espacio exterior! ¡Nave espacial! ¡Listo para partir! ¡Conteo regresivo para el despegue! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue al espacio exterior! ¡Despegue al espacio exterior! ¡Allá vamos! ¡Hola, hola! ¡Hay alguien allá afuera! ¡Si pueden oírme, digan hola más de una señal! ¡Deme una prueba! ¡Si están allá afuera, déjenme saber y digan hola! ¡Ciub, ciub! ¡Wiii! ¡Hola! ¿Hay alguien afuera? Creía haber escuchado una voz. ¡Ciub, ciub! ¡Dice! ¡Hola! ¡Ay! ¡Mi teléfono! Me pregunto ¿quién me puede estar llamando desde tan lejos? ¡Hola! ¡Ciub, ciub! La llamada no es muy clara. Es difícil escuchar quién es. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien allá afuera? Si pueden oírme, digan hola, manden una señal Denme una prueba, si están allá afuera, déjenme saber y digan hola Creo que hay alguien afuera, pero hace mucho ruido ¡Wow! Ese planeta que se ve en la pantalla parece interesante Me pregunto si alguien vivirá ahí Aterrizaré y daré un vistazo Cuenta regressiva para aterrizar Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Wow! ¡Qué planeta tan maravilloso! ¡Chup, chup, 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 chup ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola, hola! ¿Hay alguien allá afuera? ¡Chup, chup, chup! Si pueden oírme, digan hola, manden una señal Denme una prueba, si están allá afuera, déjenme saber y digan hola ¡Chup, chup, 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 chup! Tengo el presentimiento de que hay varios habitantes en este planeta. Tal vez no estén listos para conocerme aún. Creo que les dejaré un mensaje. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? Bueno, siento no haberlos podido conocer hoy, pero es tiempo de regresar a casa. ¡Listos para despegar! ¡Chup, chup, adiós! ¡Chup, chup, adiós! ¡Hola, Steffi! Oye, Fina, ¿qué es esto? Es mi máquina para leer la mente. Tú te lo pones y entonces yo pienso algo y tú lo escucharás en tu cabeza. Suena increíble. Sí, yo creo que esa es la forma en que las personas se comunicarán en el futuro. ¡Asombroso! Imagínate usando estas máquinas de mentes en un futuro. ¡Steffi! ¿Te gusta lo que acabo de comprar? Es la nueva mente-o-matic. ¡Me encanta, charla fina! ¡No puedo esperar a probarla! ¡Puedo leer tu mente hoy! Espero que el mensaje llegue bien. Aquí te envío un pensamiento, algo que quiero que hagas. ¡Sí! Bien, pongamos en funcionamiento esta máquina. ¿Tú piensas en algo, Fina? Yo leeré tu mente. Bien, comenzaré con algo simple. Steffi, dime si puedes saber lo que estoy pensando. Ok. Por favor, tráeme pasta. Ha llegado algo. Creo que sé lo que has pedido. Aquí tienes. Ah, Steffi. ¿Qué es eso? El pasto que me pediste. Bueno, sobre dos maceteros, para que lo puedas ver crecer. Ah, pero, pero, Steffi, yo no pedí eso. Yo pedí pasto. Bueno, no importa. Intentémoslo de nuevo, ¿sí? Bueno. Ay, me concentraré más esta vez. Por favor, tráeme un plato de pasta con mucho queso rallado. ¿Lo entendiste, Steffi? Absolutamente, charla fina. Aquí tienes tu plato de pasta. ¡Funcionó! Sí, yo te pedí un plato de pasta con mucho queso rallado. ¡Steffi! ¡Steffi, ¿qué estás haciendo? Lo que me pediste. No, no, pero, no. Sí, tú me has dicho un plato de pasta con mucho queso rallado. Aquí está. Steffi, pero yo me refería a queso rallado con un rallador. Encima de la pasta. Ay, qué confusión mental, fina. Me pregunto si realmente existirán máquinas leementes en un futuro. Ay, ¿no sería grandioso que uno pudiera pensar en algo y apareciera? ¿Algo como esto? ¡Oh, un plato de pasta con queso! ¡Steffi, adivinaste lo que estaba pensando! Y mira, sin rayas en el queso esta vez. Hola, soy Caro, una robot bailarina. Así como hay robots que saben leer la mente, hay otros robots que saben bailar. Solamente necesito darme cuerda. Soy una robot bailarina. Bailo día y noche así. Golpeando el piso, hago un show. Doblando y girando, lento y veloz. Vuelta y vuelta, adelante y atrás. Brazos de robot, voy a girar. Ahora necesito darme cuerda para sacudirme en la pista en la fiesta de robots. Algo muy raro está pasando. He recibido estos mensajes con distintas formas en mi computadora portátil. ¡Hey! Ese es el sonido de mi computadora cuando recibió un nuevo mensaje. Mmm, otro mensaje con una forma. Voy a imprimirlo. ¿Qué? ¿Un triángulo esta vez? Mmm, ¿quién me estará enviando estos mensajes? Formas en mi computadora, mensajes con formas para mí. ¿Qué significa? ¿Quién los envía? Hay un misterio aquí. Veamos, tenemos algunos rectángulos, un círculo y un triángulo. Ahora voy a ordenarlos de otra manera. Mmm, pero es que aún no logro descifrar de qué se trata. ¡Oh, otro mensaje! Mmm, otra forma. Voy a imprimirla. Otro círculo. Voy a ponerlo por aquí. Esto está muy misterioso. No logro entender qué pasa. ¡Hey! Un momento. Estos dos círculos parecen dos ojos grandes y redondos. Y bien, el triángulo también podría ser la nariz. Pero, ¿dónde voy a poner mis rectángulos? ¡Ya sé! Aquí, uno por aquí. Y eso nos da una boca sonriente. ¡Es como una carita feliz! Pero, ¿quién me envió esta carita feliz? Parece que mi computadora ha recibido muchos mensajes el día de hoy. Vamos a ver qué es. No es una forma esta vez. Es la fotografía de la persona que me ha estado enviando estos mensajes. ¿Quieren saber quién me envió todas estas formas? ¡Fue caro! Gracias a ella, tendré un día feliz. Voy a escuchar música para ver cómo hace sentir a mi cuerpo. Vamos a ver. Suena suave y ligera. Al igual que el volar de una mariposa. Mariposa, mariposa hermosa y feliz. Mariposa, mariposa, vuela suave así. Mariposa va flotando por el cielo azul. Mariposa, yo ya vuelo como vuelas tú. Me voy volando como una mariposa. Voy a salir a caminar. Y cuando camino me gusta escuchar buena música. Por eso cargué mi reproductor de MP3 con muchas canciones diferentes. Y estoy listo para salir. Pongo play y salgo a recorrer. ¡Oh! ¡Oh! Esta música es muy buena para caminar. Bueno, para marchar en realidad. Camino siempre así. Camino muy feliz. Camino con ritmo. Mira, la música es mi amiga. Marcho, 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 marcho. Por las calles yo marcho así. Oye, sigue marchando, Donnie. Lo haré, Bile. Tú tienes mucha destreza con el bastón. Es divertido y ayuda a la banda de vientos a mantener el ritmo. Me gusta cómo tocas la tuba. Una tuba no puede faltar en una banda de marcha, Donnie. ¡Definitivamente, a marchar! ¡Nos vemos! ¿Ahora qué otro estilo de música puedo escuchar? Ah, esta música es diferente. Es el rap. Mire, genial está este rap. Es rap, 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 rap. Oigan, ¿cantan rap con sus amigos? Sí, es el rap, 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 rap. Ideal para caminar. Camino siempre así. Así. Camino muy feliz. Muy feliz. La música es mi amiga. Mi amiga. Si la escucho, soy feliz. Es el rap, 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 rap. En la calle yo rapeo así. Así. ¡Uh! 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 Gracias por el rap, chicas. Seguro, amigo. Ponte la onda. Ok, nos vemos al rato. Nos vemos, Donnie. ¿Quién hubiera pensado que salir a caminar sería tan divertido? No, mi reproductor de audio se está acabando. Se le fue la batería. Había una vez una famosa profesora de ballet llamada Madame Trotsky, que le estaba enseñando a tres cerditos muy especiales a bailar para la función de gala del corral. Muy bien, alumnos. Hoy es la gran noche. Debemos practicar para que el baile salga mejor que nunca. ¡Sí, Madame Trotsky! Somos cerdos pequeños que bailan ballet. Y hoy estaremos bailando para usted. La-ra-ri-ri-la-ra-ra-ri-ra. Somos cerdos del ballet. Recuerden muy bien lo que tienen que hacer esta noche al bailar. A ver, pasa tu niña. Un, dos, tres, ten, yo. Un, dos, tres, pase. A ver, todos, todos. Un, dos, tres, ten, yo. Un, dos, tres, pase. Pase. Ay, Dios. Parece que los cerditos realmente necesitaban practicar. Y eso fue lo que hicieron toda la tarde hasta que llegó la hora del estreno. Pero todavía no estaban seguros de sus pasos. Oh, Steffi, estoy nervioso. Yo también. Y yo. Afortunadamente, usted está aquí para recordarnos que es lo que debemos hacer, Madame Trotsky. Así es, mis cerditos. No tienen nada de qué preocuparse. Va a salir maravilloso. Solamente tienen que seguir mis indicaciones. Ay, necesito un poco de energía. ¿Dónde estará mi bolsa? Muy bien, mis dos hermanitos cerditos. Sí, mi papá y mi papá también van a sacar muchas fotos. Sí, sí, sí. Miren con mi faldita. Sí, me encanta este. Mira. Entonces, Madame Trotsky comió una golosina muy frutal, muy masticable y muy pegajosa. Recuerden que... ¿Alguien entiende algo de lo que dice? No, no lo entendí. Madame Trotsky, ¿qué es lo que debemos recordar de nuestro baile? La golosina frutal era tan masticable y tan, pero tan pegajosa, que los dientes de Madame Trotsky se quedaron muy pegados entre sí. Tan pegados que ella no podía hablar. Oh, no, Madame Trotsky no puede hablar. Ay, pero ahora, ¿cómo haremos para recordar nuestros pasos de baile? ¿Y qué tal si usamos la máquina que lee los pensamientos? La máquina de Steffi. Buena idea para esa situación, mire. Aquí vamos. Ay, este dulce está tan delicioso, pero qué pegajoso es. ¡Perfecto! ¿Qué más está pensando? Oh, no. Hace mucho no la uso y ya no tiene batería. Ay, no. Pensemos bien. Tiene que haber otra opción para todo esto. ¿Qué sé? Madame Trotsky, tal vez usando sus brazos y sus manos, puede mostrarnos el baile. ¡Claro! Como un lenguaje de señas. Sí, buena idea, buena idea. Uno, dos, tres. Bueno, no, no, no. Está contando, está contando. No, no, no. Ya estaba contando. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa? Claro, a la una, a las dos y a las tres. Algo está saliendo mal, muchachas. Ojalá Madame Trotsky pudiera hablar. Sí, o al menos si pudiera bailar y mostrarnos lo que quiere que hagamos. Esa sí es una excelente idea. Sí, Madame Trotsky puede enseñarnos los pasos bailando con nosotros. ¡Sí, sí! Entonces, ¿podremos seguir ahora, Madame Trotsky? Entonces, esa noche, en el baile de la gala del corral, en vez de tres, hubo cuatro cerditos bailarines en el escenario. Somos cerdos pequeños que bailan ballet, y hoy estaremos bailando para usted. La-ra-ri-ri, la-ra-ra-ri-ra, somos cerdos del ballet. ¡Oh, por fin puedo hablar! ¡No más golosinas pegajosas antes de eso! ¡Bravo, bravo! ¡Oh, muchas gracias! Y ese fue el final de nuestra Oink historia. Pero el baile no se acaba aquí. ¡Seguiremos en otro lugar! ¡Seguiremos en otro lugar! ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh, muchas gracias! Yo sé que así, te entenderé. Ven y te divertirás. Y vamos, vamos ya. Y vamos, vamos, ¡tap! Y vamos, vamos, ¡para! Y vamos, 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 ¡tap! Y si bien, ¡para! Y si bien, ¡go! Hacia arriba, hacia abajo, como en círculos, vamos girando. Otra vuelta, va a comenzar, gira así, que llegarás. Ven y te divertirás. Y vamos, vamos ya. Y vamos, vamos, ¡tap! Y vamos, vamos, ¡para! Y vamos, 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 ¡tap! Y sigue, ¡go! ¡Avanza, frena, sigue y para! ¡Di que sí o di que no! Dime adiós o la que tal. ¡Conoces bien cada señal! Y vamos, vamos, ¡vamos, vamos, ya! Y vamos, vamos, ¡tap! Y vamos, vamos, ¡para! Y vamos, vamos, ¡vamos, stop! Y sigue, ¡go!